¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre quiere. Si al cuidar de las ames cuidarán de mí. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si al cuidar de las ames cuidará también. Cuidará también, cuidará también de mí. Feliz, feliz, cantando alegre. Yo vivo siempre aquí. Si al cuidar de las ames cuidará también. Cuidará también cuidará de mí. Gracias. Gracias. Después, cup entramos enmedie sombre. Gracias.